Sí. No, pero... Ah, no, mi presentación es aquí, ¿no? No, no, no. Es Gregorio, el único moderno. Buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa, que a diferencia de otras, será en portuñol, más bien en español, porque ninguno de los que estamos aquí en la mesa tiene la suficiente fluidez en el idioma portugués como para pretender una exposición y un comentario. Rápidamente quería comenzar por agradecer a los directivos del Centro Celso Furtado el que nos hayan ofrecido la posibilidad de participar en el Congreso. En particular a la señora Rosa Furtado, que hace una gran labor, digamos, de organización también de este centro, y desde luego a su director, Pedro Pesó, que tuvo una carga fuerte, digamos, en organizar este gran evento. En esta mesa, la idea al incluirlo en el programa fue, como se plantea ahí, discutir un poco la problemática de México en el contexto de América del Norte, por tanto, considerando la importancia del Tratado Libre Comercio, que, como saben, en inglés se identifica con las siglas de NAFTA, y un poco ver qué está pasando con la economía mexicana. Me acompañan, por fortuna, colegas muy destacados en nuestro país, que han trabajado a lo largo de muchos años temas relativos a la economía mexicana. Empezaré en el orden en que estamos ahí planteados. Inicialmente comenzará a exponer el doctor Héctor Guillén, quien es profesor de la Universidad de París 8. Anteriormente estuvo en México como profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es autor de muchos libros sobre la economía mexicana, que no tendría caso aquí tomar unos minutos para exponer todo lo que ha publicado. En segundo lugar, participaría el doctor, bueno, yo mismo, que soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que también he estado trabajando en estos temas desde hace muchos años. Y nos acompañan también el doctor Gregorio Vidal, que es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y que también uno de sus temas, digamos, principales de investigación ha sido el estudio de la economía mexicana. Y tenemos muchísimo gusto en que nos acompañe en la mesa para hacer un comentario final el doctor David Barkin, que él es de origen estadounidense, si no me equivoco, pero desde hace muchos años nos sentimos como un mexicano más, un gran conocedor de los problemas de nuestro país, y al mismo tiempo un profesor, digamos, muy destacado en los temas de economía ambiental, que incluso van a ser discutidos en otra mesa. Él nos va a hacer un comentario final. Entonces, para ya no dar a ser más preámbulos sobre nuestros propios semblanzas o currículums, vamos a darle la palabra al doctor Héctor Guillén, recordándoles a todos los que vamos a exponer, que tenemos un tiempo limitado, van a ser 20 minutos de exposición por cada uno de los expositores, de los palestrantes, como se dice en portugués, pero a los 15 minutos yo les voy a sacar un cartón amarelo, y un poquito después el segundo cartón vermelo, y el último será ya el cartón vermelo. Entonces, pidiéndoles para que entonces cuidemos el tiempo y nos dé también oportunidad de poder recoger preguntas o dudas que hubiera por parte de lo que nos acompaña, y les agradecemos de entrada. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este evento el haberme invitado, y me siento pues verdaderamente muy honrado en participar en esto, tanto más que el profesor Celso Furtado fue mi profesor en la Universidad de París I, en el año 1971-1972, en el curso de Economía del Desarrollo, en el cuadro de mis estudios doctorales. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es plantear muy rápidamente lo que ha sido el modelo mexicano de desarrollo y cómo este ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a decir que desde la independencia, desde 1820 hasta 1870, se tiene un periodo de una gran incertidumbre económica en el que no se podía llamar, incluso decir que fueron cinco décadas perdidas para el desarrollo, ya que no hubo ningún, digamos, programa económico ni ninguna estrategia de desarrollo que se hubiera impuesto, una pugna entre los liberales y los conservadores que nunca generó un verdadero proceso de desarrollo. Es decir, el desarrollo o la modernización de la economía mexicana, vamos a decir que se inicia en el porfiriato, cuando el dictador Porfirio Díaz impone un programa económico de modernización que, digamos, permitió un inicio de industrialización en el país, todo esto dentro del cuadro de lo que se llamaba el modelo primario exportador o del famoso desarrollo hacia afuera. Este periodo, que sería el primer periodo de modernización de la economía mexicana, termina en 1910 y posteriormente de 1910 a 1940, vamos a tener otra vez un nuevo periodo de incertidumbre en el que no llega a imponerse un verdadero modelo o estrategia alternativa del desarrollo, que de una manera ya muy clara surge después de la Segunda Guerra Mundial cuando se decide adoptar una política o una estrategia de desarrollo por su desarrollo hacia adentro o de sustitución de importaciones. Ahora, este modelo de desarrollo trataba, entre todo, de proteger, de, digamos, de satisfacer el mercado interno gracias a una política proteccionista, una serie de tarifas, de restricciones cuantitativas a la importación. Ahora, evidentemente hubo todo un debate en el país para saber por qué se escogía esta estrategia y esta estrategia se escogió siguiendo, dando argumentos tanto de orden externo como de orden interno. Entre los argumentos de orden externo estaba el hecho de aislarse de la inestabilidad propia de la etapa anterior que ponía el país al, digamos, al, 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 a la, a la, digamos, a la, 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 sí, o digamos, a la, a la, a la, sí, dependiendo fuertemente de los, de los mercados, de los precios de las materias primas. También, bueno, el problema de tratar de protegerse de la inestabilidad de, 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 de la relación de intercambio, los problemas de balanza de pagos. A de esto se aunaron argumentos de orden interno como, por ejemplo, el problema del desempleo, el dar empleo produciendo los productos que antes se importaban. Entonces, este, como dijo algún economista, era el, 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 este, las importaciones eran, de alguna manera, un estudio de mercado gratuito. Entonces, se trataba de, de, digamos, este, ganar ese mercado y integrar a la economía. Bueno, evidentemente, este modelo comenzó a tener una serie de problemas que fueron, digamos, estamos, eh, presentados por primera vez por María Consenizado Tavares en su famoso artículo sobre el auge y la decadencia del proceso de sustitución de importaciones en el Brasil, donde, eh, nos mostraba todos los obstáculos a este proceso de integración y cómo, este proceso de sustitución y cómo este proceso de, de sustitución desembocaba más en una sustitución entre las, entre las importaciones que en una sustitución de las importaciones. En la medida en que se dejaban de importar bienes de consumo directo, pero se venían importando cada vez más bienes, eh, de capital, bienes intermedios. Con esto, el coeficiente de importación aumentaba y la dependencia, como se señaló en aquel entonces, era incluso mayor que la anterior. Evidentemente, este modelo de industrialización por sustitución de importaciones tuvo una serie de efectos, efectos sobre la estructura productiva. Es decir, la estructura productiva resultaba de la estructura de protección. Es decir, se orientaba la producción hacia los sectores protegidos. Ahora bien, este proceso, como bien se señaló en algún momento, provocaba la existencia de una serie de rentas de situación, una disminución de la productividad, un desperdicio de recursos, y una ineficiencia general resultante de lo que se ha dado en llamar el efecto de tranquilidad. A esto se aunaba también que existía una protección débil y en algunos casos negativa para las actividades de exportación. Es el famoso sesgo contra las exportaciones del proceso sustitutivo, lo cual generaba costos de producción elevados y una serie de problemas como la sobrevalorización del tipo de cambio, o sea, un tipo de cambio que se sobrevaluó. Había una serie de efectos sobre la estructura social, es decir, la protección favoreció a las categorías urbanas que realizaban actividades protegidas en detrimento de las categorías rurales no protegidas y consumidoras de productos importados. Ahora bien, el proteccionismo elevado provocó el deterioro de los términos de intercambio internos en detrimento de la agricultura, todo lo que, digamos, desembocó en problemas para la agricultura y migración rural. Ese fue el primer efecto. Otro efecto fue un efecto sobre la distribución espacial de la población. Es decir, la protección engendró un modelo de desarrollo regional en torno a las megalópolis. Es decir, las empresas se instalaron al lado de los grandes centros de consumo, provocando un crecimiento muy rápido de las ciudades y de todos los servicios comerciales, financieros y educativos anexos. Es decir, todo esto, digamos, que desembocó en un proceso de concentración geográfica de la actividad económica. Ahora bien, también se dieron efectos sobre las relaciones industriales. El modelo ICE generó en diferentes ámbitos territoriales una configuración productiva y de las relaciones industriales que se calificó como de cuasi-furdista. Ahora bien, aunque el modelo ICE o de industrialización por subsistión de importaciones constituyó el núcleo dinámico de la industrialización, este modelo no fue un modelo puro. Desde 1965 se introduce un programa para favorecer la maquila en el norte y favorecer las exportaciones industriales a través de este proceso maquilador. Es decir, se generan toda una serie de incentivos para poder favorecer este proceso de exportación a partir de la maquila del norte del país. Ahora bien, todo esto desembocó en lo que se ha dado en llamar la maquiladora de primera generación, es decir, donde se introducen plantas pequeñas y medianas con capital estadounidense en sectores muy ubicados y que son la electrónica y la rama de la confección. Bueno, entonces todo esto este fue el primero, digamos, el primer desvío de lo que era un modelo de industrialización pura. El segundo desvío se da a principios de los 70 con el régimen del presidente Echeverría donde se comienzan a realizar toda una serie de políticas para favorecer la industrialización, las exportaciones del país. Es decir, tenemos esa primera maquiladora más esta política de promoción de exportaciones. Pero en la segunda mitad en la segunda mitad de los en la segunda mitad de los 60 en la segunda mitad de los 60 de los 70 perdón se da el descubrimiento de todas las reservas petroleras del país lo cual lleva también a un nuevo desvío de ese modelo puro. La economía mexicana se petroliza, se sufre algunos de estos síntomas que se mencionaron esta mañana de la enfermedad holandesa, la estructura productiva se petroliza, los recursos fiscales se petrolizan y digamos que todo este modelo que se da entre los años 50 y los años 80 que se conoce con el nombre de desarrollo estabilizador, aunque el desarrollo estabilizador se refiere más bien a 1955 y 1970 porque a partir del 70 la estabilidad digamos ya no se cumple, se ha dado a llamar también como un milagro mexicano. Ahora, este milagro mexicano se agota, se agota y el modelo el modelo el modelo de industrialización de importaciones comienza a dar pruebas de agotamiento y es abandonado en los años 80 con la famosa crisis de la deuda. Es decir, es un modelo de industrialización que provoca el endeudamiento que desemboca en esta famosa crisis de la deuda. Ahora, a partir de ahí hay una modificación de la política económica entre 1982 y 1985 una política de estabilización y de control de los déficits. Y es a partir de 1985 que ya se da de una forma más pura el nuevo modelo económico neoliberal centrado en un desarrollo marcado hacia afuera. hay una adopción unilateral de la apertura por parte del gobierno mexicano, hay el ingreso al GAT y este tipo de modelo se trata de reafirmar con el ingreso al NAFTA o al Tratado de Libre Comercio en 1994. Ahí digamos que ya de una manera más clara la apertura trata de alguna manera de generalizarse. Entonces vamos a decir que se adopta una nueva estrategia de crecimiento hacia afuera. Esta estrategia de crecimiento hacia afuera en un principio es muy exitosa. Hay una gran exportación de productos manufacturados. La economía mexicana se despetroliza. Es decir se llegó a tener las exportaciones mexicanas que llegarán a representar el 80% de las exportaciones el petróleo y con la nueva política hay una caída muy fuerte de las exportaciones petroleras hasta representar casi el 10% de las exportaciones. México se convierte en uno de los principales exportadores de productos manufacturados e incluso en sectores de mediana y alta tecnología una tecnología más complicada o más sofisticada que la que caracterizó a los productos exportados por América del Sur o incluso por Asia. Ahora bien pero si bien este modelo tuvo éxito en ese sentido hay una serie de características propias hay una serie de características propias primero de este modelo es la desarticulación de los eslabonamientos productivos es decir México comenzó a exportar muchísimo pero las importaciones aumentaron mucho es decir el valor agregado de las exportaciones mexicanas era muy pequeño no sólo en la maquila sino también en las empresas no maquiladoras una gran cantidad del valor exportado correspondía a importaciones en segundo lugar se concentran hay una concentración de las ventas externas trescientas grandes empresas realizan el noventa y cinco por ciento de las exportaciones es decir la pequeña y la mediana empresa es completamente dejada de lado de este proceso de exportación y simple y sencillamente porque no se le protegió en nada frente a la avalancha de productos importados los cuales llegaron incluso mucho más fuertemente cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio cosa que no se había previsto en 1994 cuando se firmó el tratado de libre comercio entonces segundo punto esa concentración de las ventas externas y el tercero es que este modelo genera una baja participación tributaria primero porque las empresas exportadoras no pagan el impuesto al valor agregado segundo porque se importan muchos productos exentos del pago de impuestos y todo esto genera que la que la que la estructura impositiva mexicana muestre una serie de deficiencias la más importante es que en México los impuestos representan el 10% del producto interno bruto y al mismo nivel que el de Haití si no equivoco para compararlo no con los países desarrollados pero por ejemplo con Brasil creo que anda es del orden de 35% del producto interno bruto entonces ahora bien ya para resumir para concluir cuando comparamos este modelo de industrialización sustitutiva con el modelo neoliberal de apertura externa vemos primero las tasas entre 1950 y 1980 con el modelo sustitutivo las tasas de crecimiento del producto interno bruto eran del orden de 6.5% posteriormente de 1980 hasta 2008 las tasas de crecimiento cercanas al 0.6% e incluso si se quita la década perdida el crecimiento bajo el modelo neoliberal es muy mucho muy bajo y en segundo lugar no se está dando un proceso de convergencia con digamos con los países altamente desarrollados ni con otros países de América Latina más bien hay un proceso de divergencia es decir México está perdiendo terreno frente al mundo es decir el PIB el PIB el PIB mexicano representa cada vez menos del PIB medio mundial está perdiendo terreno frente a los países de altos ingresos de la OECD cuando menos hasta antes de la crisis está perdiendo terreno frente a los países de Asia del Este del Pacífico y del Sur como conclusión es decir los últimos 30 años de desarrollo liberal aparecen como un periodo un periodo de retroceso económico gracias Héctor Jorge bueno ahora continúo yo con la palabra le voy a pedir al doctor Vidal que guarde los cartones y me los saque si me paso no lo dudo bueno Héctor ya se refirió digamos a todo lo que tiene que ver con los dos modelos principales por los que ha atravesado la economía mexicana a lo largo de su historia moderna yo me voy a enfocar más a los aspectos ligados a este segundo modelo neoliberal y un poco digamos adentrarme más en lo que él estaba empezando ahorita a plantear sobre el modelo neoliberal y también hacer algunos comentarios de tipo más político social respecto a la situación actual de México que es una situación realmente seria no solamente estamos ante un país que no crece y que enfrenta dificultades económicas sino un país en una fuerte crisis política y con un terrible problema que es el problema del narcotráfico y lo que esto representa en cuanto a sus nexos tanto económicos como políticos con lo que serían las élites dominantes de este país y que por tanto traba y dificulta la posibilidad de cambiar y al mismo tiempo es un terreno muy fértil para una creciente intromisión del gobierno norteamericano en la definición de la lucha contra estos grupos de narcotraficantes que son definidos en términos generales por los Estados Unidos como una política antiterrorista y en donde México desde la firma del Tratado Libre Comercio ha digamos ido cediendo junto con Canadá elementos centrales de su soberanía política a partir de lo que se conoce como el ASPAN el acuerdo de la seguridad de América del Norte que por definición parte de la idea de que Canadá México y Estados Unidos constituyen un solo espacio que es el espacio del norte que por tanto es misión de los Estados Unidos como potencia hegemónica garantizar junto con sus dos vecinos subordinados ese espacio de América del Norte entonces en ese contexto estamos ¿no? De lo del modelo neoliberal yo quisiera arrancar de ahí bueno primero señalando no objetando ni estando en contra de todo lo que dijo Héctor que lo comparto sino partir de una idea que yo traigo en la cabeza desde hace rato no sé qué tan válida sea en el sentido de que los modelos de importaciones en México o en otros países de América Latina no es solamente que se agotó por factores de tipo económico yo creo que esa idea del agotamiento yo no la comparto incluso el término los modelos o los patrones no son recursos naturales que se agotan sino que entran en crisis hubo una crisis en el modelo de sustitución de importaciones en mi opinión fue fundamentalmente una crisis política incapacidad de las élites del momento fines de los sesentas principios de los setentas de poder implementar las reformas necesarias para diarle viabilidad al proyecto nacional que enfrentaba efectivamente muchas dificultades pero que de ninguna manera estaba agotado sería mi punto de partida puedo estar equivocado o en todo caso lo sometemos a la discusión de la mesa y del público trataré de hacer más despacio para comerme más rápido mis 20 minutos no empezaría por aquí efectivamente el modelo neoliberal en México yo creo que hay que ubicar y creo que está muy implícito lo que dijo Héctor también dos etapas lo que yo he llamado en algún trabajo el ajuste ortodoxo es decir el periodo que va de 1983 a 1988 de lo que sería una segunda fase ya vinculada al consenso de Washington es decir plan Brady plan de choque pacto de solidaridad renegociación de la deuda y apertura de la cuenta capital y aquí ligaría mi intervención con lo que antes planteaba el profesor Bresser en cuanto a Brasil y en cuanto a América Latina de cómo México entra precisamente a partir de la apertura de la cuenta capital en un proceso en el cual esos flujos externos de capital empiezan a tener un efecto digamos muy nocivo en el comportamiento de la economía mexicana si el ajuste ortodoxo que como sabemos fue un fracaso que tiene que ver con la renegociación ortodoxa de la deuda externa en 1983 con la aplicación de los programas de ajuste de corte neoliberal monetarista que estaban enfocados a frenar la inflación sobre el lado de la demanda no logran controlar la inflación si es un periodo efectivamente como ya lo dijo también Héctor de estancamiento económico y es el fracaso de ese modelo en cuanto un modelo estabilizador y en cuanto a la capacidad de recuperar el crecimiento lo que lleva a la segunda fase en donde efectivamente no sólo los Williamson y lo que entendemos como consenso de Washington los personeros de Washington sino elementos muy importantes de la élite mexicana Salinas Salinas de Gortari Pedro Aspe etcétera jugaron un papel digamos importante en la definición de esa nueva estrategia es decir qué pasaba el ajuste ortodoxo generaba estancamiento había que encontrar la fórmula que permitiera cierta recuperación del crecimiento y esa fue la función del pacto que es el plan real después de Cardoso la renegociación de la deuda en el marco del plan Brady y la apertura de la cuenta de capital como el elemento central de la estrategia es decir depender de una estrategia de ahorro externo abrir la economía mexicana al ingreso de capital de cartera fundamentalmente de manera de poder financiar el déficit de la cuenta corriente a través del ingreso de capital de cartera que efectivamente funcionó temporalmente en términos de recuperar en cierta forma el crecimiento de un crecimiento cero en lo que fue la presidencia de Miguel de la Madrid 83-88 a una cierta recuperación del crecimiento con Salinas de Gortari que aborta en la crisis de 1994-95 ¿no? Algunas algún comentario sobre el NAFTA digo podríamos detenernos ahí y entrar a la consideración de su contenido probablemente muchos de los que estamos aquí conocemos elementos esenciales yo solamente destacaría dos puntos uno el NAFTA fue el mecanismo que permitió tanto a las élites internas como al capital financiero internacional el capital financiero monopolista que estaba atrás de esa apertura de la cuenta capital y que era la fuerza motora de la globalización financiera ese ese NAFTA lo que permitió fue que garantizar la irreversibilidad de los cambios que la estrategia neoliberal había venido implementando desde 1983 a partir de eso se firmaba un acuerdo con los Estados Unidos que nos limitaba enormemente nuestra capacidad de gestionar una política económica con un grado mínimo de proyecto nacional el proyecto nacional desaparece a partir del neoliberalismo no hay propiamente en nuestras élites ningún interés ni ninguna idea de lo que pudiéramos llamar un proyecto nacional entonces el NAFTA implicó garantizar la irreversibilidad de estas reformas de las famosas reformas estructurales y tuvo dos daños fundamentales en mi opinión uno el efecto y en esto el doctor Barkin obviamente nos podrá dar muchos más elementos que los que yo dé un efecto nefasto en el sector agrícola una recomposición total del sector agropecuario destrucción de la agricultura tradicional sustitución de los cultivos tradicionales por cultivos enfocados al mercado externo en México digamos la venta de jitomates o de tomate como se le dice en Brasil o de hortalizas o de flores se convirtió en un negocio de ciertos grandes agricultores mexicanos pero al mismo tiempo todos los que no producían esas cosas esos productos obviamente quedaron totalmente desplazados del mercado sin ningún apoyo porque la apertura que trajo el NAFTA trayendo trigo maíz que eran productos esenciales de la dieta mexicana pues obviamente provocaron un proceso de trastocamiento de la situación del campo que llevó entre otras cosas al aumento de la migración o sea la migración de Estados Unidos está muy vinculada a la destrucción del sector agropecuario y el segundo fue el efecto que tuvo el famoso capítulo 11 del NAFTA capítulo 11 dedicado al tratamiento de la inversión extranjera y de hecho el NAFTA fue el primer laboratorio de la política norteamericana de protección de sus inversiones extranjeras en el mundo digamos era la filosofía del NAFTA era la filosofía del famoso acuerdo mundial de inversiones que no se aprobó en la OECD en Europa y que después trataron de llevar al ALCA entonces el capítulo 11 lo que hace es que le quita al Estado mexicano cualquier posibilidad de definir una política industrial entre otras cosas no puede haber normas de comportamiento no se puede decir que una empresa en un momento dado tenga que vender un cierto porcentaje de su producción para la actividad industrial normas de propiedad intelectual garantía de no solamente de la inversión sino de libre convertibilidad en el uso de las divisas etcétera 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 todo un conjunto de restricciones que contiene el NAFTA y que contienen otros tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos y que tuvieron un impacto muy negativo en la economía mexicana entonces a lo que iría ahora es muy brevemente también a referirme a lo que se discutía en la conferencia de de Breser o sea México es un caso clásico de funcionamiento de de esos efectos perversos que tiene la apertura de la cuenta de capital y el uso del ahorro externo como principal mecanismo de acumulación o sea México ha sido a lo largo de todo el periodo neoliberal un país en donde tenemos tasas reales de interés muy altas en donde el peso está sobrevaluado y ha estado como él decía cíclica y crónicamente sobrevaluado y que por tanto esa apertura de la cuenta capital que implica el funcionar de manera casi permanente con una sobrevaluación del peso y con tasas de interés altas como las tenía Brasil o como las tiene todavía pero mientras aquí se muda allá no se muda nada entonces se sigue aplicando exactamente a la misma política y tenemos décadas en que estas políticas entre otras cosas y otros elementos del propio modelo han llevado al estancamiento económico que ya se refirió Héctor a un crecimiento mediocre del empleo formal prácticamente el empleo formal no crece totalmente distinto a lo que está pasando en los últimos años en Brasil salarios reales declinantes en todo el periodo inicial del neoliberalismo y estancados en los últimos años o sea no ha habido una recuperación de los salarios reales y en algunos momentos han tendido de nuevo a bajar y por tanto un crecimiento muy importante de la economía informal y de la migración es decir cálculos varían de economía informal de entre el 40 al 50 pero puede ser hasta el 60% del empleo en la economía mexicana que funciona en torno a la economía informal 600 mil trabajadores mexicanos que en el momento de auge de la economía norteamericana migraban hacia los Estados Unidos ahora eso se ha descendido con la crisis de 2007 pero anteriormente cada año se iban 600 mil trabajadores que obviamente podían ser 600 mil campesinos destrozados o 600 mil gentes que se movían en la economía informal o que no obtenían empleo ha habido una reducción mínima de la pobreza extrema con programas focalizados yo diría menos exitosos que los brasileños y en donde la pobreza digamos según datos oficiales puede ser no sé yo no soy experto en esos temas pero una persona que se define a sí mismo como pobretólogo que es mi amigo Julio Volvini calcula en 70% de la población mexicana como pobre y ya no digamos ahí está lo que tiene que ver con los indicadores sociales tengo la impresión que me quedan unos 5 o 6 minutos bueno entonces ya se refirió Héctor a otro elemento muy importante que es la desarticulación del sistema productivo efectivamente tuvimos un boom de las exportaciones de manufacturas yo no sé hasta qué punto se puede decir que hubo un salto tecnológico si lo vemos en términos de ramas pues tal vez o sea México importa productos que puedan ser calificados dentro de un cierto salto tecnológico pero en realidad en qué consiste que el grueso de esas exportaciones que son y probablemente Gregorio lo va a detallar con mayores datos que son exportaciones automotrices y exportaciones de las maquilas y la maquila no tiene ninguna incorporación realmente importante de progreso tecnológico y de asimilación tecnológica el 97% de los insumos de la maquiladora aún ahora son comprados a través de importaciones entonces lo que tenemos es una lo que vendemos es mano de obra lo que vendemos es la fuerza de trabajo para transformar una serie de productos que aparentemente son manufacturas de alta tecnología pero que en realidad es una mera transformación a través de la mano de obra barata de productos que tienen que ver con cadenas transnacionales termino con dos cosas y vuelvo a lo es decir si la sustitución en mi opinión fue fundamentalmente trabada o el modelo sustitutivo fue trabado por razones de orden político más que otra cosa yo diría que los problemas actuales de México son fundamentalmente políticos y mencionaré muy telegráficamente porque me quedan muy pocos minutos dos ideas por lo menos una es la composición de la oligarquía mexicana es decir lo que hay que entender es que efectivamente la sustitución a fines de los 60 se trabó entre otras cosas ¿por qué? por lo que la misma CEPAL y los estructuralistas estudiaron en su momento el paso a una fase sustitutiva de industrialización difícil un proceso de transnacionalización de la economía latinoamericana a partir de la segunda fase de la sustitución de importaciones un ingreso de las empresas transnacionales una interrelación entre las élites internas y esas empresas transnacionales la pérdida progresiva del proyecto nacional entonces obviamente en ese momento la oligarquía era volviendo la oligarquía no surge ahora la oligarquía que gobierna México y que frena su progreso no surgió ahora surge por lo menos a finales de los años 60 esa oligarquía cambia mucho con el neoliberalismo se recompone entran nuevos elementos de esa oligarquía gente que venía de las casas de bolsas y que después se convierten a partir de la privatización de Salinas de Gortari en dueños de los bancos la privatización de la comunicación que permite por ejemplo con la venta de teléfonos de México el enriquecimiento rapidísimo de Slim como gran oligarca de los medios comunicativos el desarrollo de los medios de comunicación las dos grandes televisoras Televisi y TV Azteca que representan digamos lo que aquí es TV Globo en una etapa en donde obviamente esa transnacionalización implica la utilización de esa plataforma de comunicación desde una perspectiva transnacional a partir de su relación con los grandes medios norteamericanos bueno habría muchas otras cosas más en esto pero ¿qué quiere decir que en México en el momento actual esa oligarquía ¿qué representa? no es el 1% de la población no es el 1% contra el 99 es el 0.1% de la población el que representa a esas familias que constituyen la élite dominante del país y que a diferencia de los 60's en donde había un Estado mucho más fuerte y se podría decir que ese Estado representaba los intereses de esa oligarquía y sin caer en esquematismos marxistas de ver el Estado como un instrumento ahorita podríamos decir que el Estado mexicano en su nivel de debilidad de dependencia de Estados Unidos de militarización a partir de la lucha del narcotráfico y simple y sencillamente sigue los lineamientos las directrices las estrategias de esa oligarquía mexicana ¿no? entonces el Estado y aquí termino el Estado mexicano no es como a veces se presenta en la prensa incluso brasileña como un Estado moderno y democrático llevamos tres fraudes electorales 1988 2006 y el último que en función de la cantidad de dinero y de triquiñuelas que usó el candidato electo del PRI Enrique Peña Nieto en cualquier país mínimamente democrático debieron haber sido anuladas los recursos utilizados la relación de sus recursos con el narcotráfico el uso de compañías para estoy terminando el uso de compañías transnacionales y nacionales para comprar votos a través de darles tarjetas de los supermercados y demás entonces no es un Estado moderno ni democrático es un Estado oligárquico y aparte es un Estado oligárquico débil cada vez más subordinado a los intereses estratégicos de los Estados Unidos y a partir de Calderón por su debilidad intrínseca por ser el resultado de un fraude electoral legitimizado a partir de desarrollar la lucha contra el narcotráfico sacando al ejército a las calles por tanto es un Estado dependiente cada vez más de los Estados Unidos y militarizado va a continuar ahora el profesor Gregorio Vidal bueno buenos días buenas tardes tardes ya aquí déjenme ver si funciona esto bueno agradezco la invitación para estar en el Congreso y espero que lo que les transmita resulte de su interés y permita quizá alguna suerte de comparación con la situación brasileña y de ello saquemos algunas conclusiones yo me voy a enfocar a una suerte diría yo de fotografía del México de hoy y básicamente de la economía mexicana no nos pusimos de acuerdo debo decir no platicamos antes de estar aquí en la mesa pero parece que no salió bien Héctor presenta un largo plazo y se acerca a la caída de la sustitución de importaciones su crisis y la construcción del modelo neoliberal Arturo presenta reflexiones más a fondo a propósito del modelo y yo pues me voy a ubicar en la fotografía del momento actual es una foto que parte de considerar estos elementos que están en la pantalla el crecimiento yo insisto en que hay un estancamiento de la economía mexicana alguien por ahí lo bautizó como estancamiento estabilizador o sea si somos estables pero en la medida en que no crecemos esa es la virtud de nuestra estabilidad y esa estabilidad tan virtuosa fincada en la política de la agenda del consenso de Washington y en un ajuste fiscal sistemático se enarbola como un elemento positivo o sea el gobierno y la oligarquía en sus segmentos en fin quizás hasta los más lúcidos alguien me puede decir que a lo mejor no hay lucidez en la oligarquía mexicana pero bueno en los más lúcidos reivindican el ajuste fiscal lo tenemos lo tenemos en nuestra ley como responsabilidad fiscal y la continuidad en la agenda del consenso de Washington se va a insistir en el siguiente gobierno en terminar de rematar petróleos mexicanos y también permitir que en lo que es generación de electricidad se avance lo más que se pueda para hacer los negocios privados después de eso está el tema del comercio exterior altísimamente concentrado con Estados Unidos ya se ha mencionado esto y en el caso de las firmas de lo que mencionaba este Héctor lo que hay que insistir es que propiamente no es comercio no hay una transacción en donde yo salga a vender nada For México le vende a For Estados Unidos eso es un proceso interno de administración de precios que ellos establecen los precios considerando los costos financieros de For matriz y los elementos impositivos asociados a la acción de la empresa en ambos lados de la frontera entonces es atendiendo a eso que fijan los precios y bueno esto que pasa en For pasa por supuesto en General Motors pasa en General Electric y puedo seguir narrando hasta llegar a las 300 que mencionaba Héctor quizá haya dos o tres que si tienen que salir a vender pero es lo excepcional al punto de que lo que yo planteo es de que la manufactura que hay en el país es propiamente una manufactura en donde lo que ha estado funcionando lo que ha estado creciendo lo que incluso incorpora elementos de tecnología moderna porque hay plantas aunque lo barato es el salario hay plantas que usan robótica y son maquila pero no están en la frontera están en el centro del país en Querétaro son para ser electrodomésticos lo que planteo entonces es que estas actividades funcionan ya prácticamente como una extensión de algunas pocas actividades de empresas radicadas en Estados Unidos fundamentalmente radicadas en Estados Unidos o que tienen como su mercado los Estados Unidos aunque no sean de matriz estadounidense entonces es ya una suerte de colonialismo de nuevo tipo en donde ya no es la mina la que está como extensión si no es esta manufactura bien a propósito de la concentración rápidamente la raya de arriba es el total de las exportaciones de tres ramas equipo y aparatos eléctricos y electrónicos automotriz y lo que se llama maquinaria y equipos especiales para industrias diversas como ustedes ven hasta 2011 representa más del 55% y la tendencia es que propiamente en los últimos años está ubicado en ese porcentaje del total de las exportaciones mexicanas en estas tres actividades están una buena parte de las 300 que hablaba este Héctor y en estas tres actividades en dos de ellas lo que son equipo y maquinarias especiales para industrias diversas y equipos y aparatos eléctricos y electrónicos es maquila absolutamente y efectivamente como Arturo decía el 97% de los insumos de la maquila es importado y prácticamente el 100% de la maquinaria de la maquila es importado la gran contribución si dijo 97% es más de 90% es más de 90% eso es lo que es y lo que contribuimos nosotros por ejemplo en algunas actividades es con los empaques porque como hay que empacar las cosas para poderlas exportar pues eso se produce en el país estos grupos maquinaria equipos para industrias diversas es digamos estás registrado así en la balanza puede haber equipos por ejemplo que se utilizan ahora para incorporar a procesos de ingeniería médica sí bueno eso bien me voy a los automóviles en particular para ilustrar esta idea de cómo se funciona como extensión la barra alta es la producción total la barra chica que no es tan chica es lo que se exporta dicho de otra manera está hecho en unidades se hacen los autos ahí pero se venden fuera en México se venden bastantes autos hay que decirlo no se venden poquitos pero el 60% de los autos que se venden en México se importan y tiene que ver con el patrón de consumo de autos porque en México como es una extensión de lo que hay en Estados Unidos pues se hacen tres, cuatro modelos no más y no se hacen precisamente en varias de las empresas los modelos más caros sino los más económicos los que incorporan incluso menos elementos tecnológicos en la confección del modelo no estoy diciendo que no usen robótica para hacer el modelo sino lo que el auto tiene adentro y en México si se consumen Ferraris se consumen Audis se consumen Alfa Romeo se consumen Mercedes de la gama alta BMW también de los que valen la pena Porches de buen nivel y todo eso se importa por supuesto estamos entre los primeros mercados de Ferrari en el mundo y puede uno ver por la ciudad de México andando un Ferrari que lo están echando a perder porque está llena de hoyos y va saltando por todos lados en fin y para hacer un pequeño contraste esto es Brasil y aquí es al revés la barra chiquita es la producción para exportación yo creo que hay alguna pequeña diferencia la dejo nada más puesta no me interesa insistir en ella y el otro elemento que es relevante es el tema de de la composición de la formación bruta de capital en lo que se refiere a maquinaria y equipo este es el largo plazo que de hecho comienza con el final de de la sustitución de importaciones en 1970 y es claro que en todo ese periodo se importaba maquinaria siempre se ha importado maquinaria pero la maquinaria y el equipo que se producía en el país era la parte más relevante aquí está todo comparado con el producto interno bruto y claramente en el momento en que entra en vigor el tratado de libre comercio 1994 ahí mágicamente se produce el cambio y a partir de ahí no sólo crece lo que se importa sino hay una tendencia notablemente decreciente de la maquinaria y equipo que se produce en el país y que se está invirtiendo estamos hablando de que es alrededor de 2.5% del producto el coeficiente de inversión en México anda en el orden del 20% y no ha variado con apertura con traída de capital extranjero con todo no ha variado y de ese coeficiente de inversión del 20% el 2% es maquinaria y equipo que se produce en México y la maquinaria equipo importada es un poco más del doble 2 2 2 2 eso termina de engarzar con la idea con el argumento de que la manufactura funciona como una extensión pero funciona en el sentido pleno aún o sea ¿cómo hago los automóviles? los automóviles tienen partes importadas de Brasil ¿por qué? porque en el diseño de General Motors por ejemplo la fabricación de ciertas partes en Brasil aquí decidió colocarlas para sortir todo el mercado de América el convenio AC55 le resultó particularmente útil a General Motors porque desgrabó y hizo más fluido ese comercio por eso no están muy contentos con que lo hayan pospuesto ya en la apertura completa que era la que iba a tener pero efectivamente si se abría completamente la cantidad de autos importados que iban a comenzar a vender en Brasil iba a seguir siendo creciente y les iba a desestructurar más el proceso pero entonces imagínense está así se importan partes de Canadá y se ensamblan en México y la mayor parte de eso se termina vendiendo en los Estados Unidos ¿por qué? porque del 100% de lo que se exporta en el caso de los automóviles el 90% va para Estados Unidos en el caso de los automóviles en otras actividades no es tan concentrado pero en automóviles es así en el caso del petróleo es el 86% de lo que exportamos de petróleo crudo ¿sí? en fin bueno pero como estamos en una situación en donde ¿el 86% del petróleo crudo se produce? no del 100% del petróleo crudo que se exporta en México el 86% se exporta a Estados Unidos y en el país y en el país en este momento se está exportando como el 50% y algo por ciento del petróleo que se saca efectivamente e importamos el 55% de las gasolinas que consumimos porque no se hacen refinerías desde hace 40 y algunos años la última que se aprobó en 2008 no se ha comenzado el proyecto ejecutivo cuando se aprobó su servidor lo entrevistaron sobre de eso porque he trabajado un poco el tema del petróleo y me permití decir en la entrevista en una radio que yo casi le apostaba al que me estaba entrevistando al conductor que no se iba a iniciar el proyecto en la administración de Calderón la verdad lo dije por pasarme de cuerda y salir con una nota que le dieran peso pero al final parece que resultó cierto no ha comenzado bien entonces el tema es que esto se expresa y aquí voy mucho más rápido en otros elementos de la economía y de la sociedad lo que llamo creciente adicción al consumo importado de alimentos el aumento de la población con ingresos que no cubren necesidades básicas en fin el aumento de la economía informal y grandes capitales los grandes capitales que hay en el país domina el rentismo a propósito de algo que decía Bresser y algo que señalaba Arturo voy rápido aparte me hago bolas con tantos controles este es en el caso de bienes de consumo básicamente alimentos y nuevamente es 4.7% del producto lo que estamos importando y lo importante aquí es que en 1970 de ese mismo concepto se importaba apenas 0.5% y si ustedes ven nuevamente los quiebres están situados a partir el crecimiento es notable a partir de que comenzamos con el tratado de libre comercio pero esto es la evolución yo tampoco soy pobretólogo pero lo que hay ahí que es la cifra de 2012 es el total de la población ocupada que tiene de cero salarios mínimos de ingreso porque aunque ustedes no lo crean la encuesta respectiva registra a lo que se llama ocupado sin ingresos y no es cualquier cosa no pues trabajan y comen pero nada más y viven ahí pero no tienen un solo ingreso por ejemplo pero no necesariamente son miembros de la familia bueno hasta tres salarios mínimos que eso no permite vivir y es el 67 y medio por ciento de todos los ocupados del país del 100% con la estadística oficial aquí yo no estoy haciendo lo que hace Julio porque él digamos hace una bueno masajea como dice David la estadística y llega esa cifra no es para objetarla en lo más mínimo porque creo que lo hace seriamente pero aquí estoy presentando el dato tres salarios mínimos déjame ver no son 60 pesos diarios el salario mínimo que son 5 dólares 5 dólares 150 para 150 de salario sí el tres sí el tope pero la inmensa mayoría puede estar de dos para abajo bueno voy a avanzar porque ya sé que se me se me fue mi tiempo completo esta yo creo que aquí me voy a quedar después nada más paso dos gráficas es es una foto de la ocupación del país las dos primeras barras son lo que ya señalé por eso es el 67.4% la tercera barra el 7.9% es los que perciben más de 5 salarios mínimos en el país ahí están los ricos pero todos están presentados en esta información estadística el nivel más alto es más de 5 salarios mínimos es el 7.9% después vienen tres barras sobre la ocupación y la duración de la jornada de trabajo aquí lo que me interesa destacar es que la barra más chiquita el 13.3% es el de los que tienen una jornada de trabajo la legal entre 35 y 40 horas el 13.3% el resto no claro lo más grave del asunto es de que el 28.9% tiene jornadas de más de 40 horas y hasta 48 horas el 28.9% y el 22% tiene jornadas de más de 48 horas todo es con la información oficial yo no estoy moviendo absolutamente nada es un país en donde la estructura de la ocupación dice bueno y por supuesto una inmensa cantidad que no trabaja llevo ya acabando que no trabaja 15 horas entonces hay un número con muy poco tiempo de trabajo un inmenso número por arriba de la jornada legal y un pequeño y reducido grupo que está trabajando en los tiempos normales el 30% de los ocupados se reconocen como economía informal y trabaja en lo que se llama micronegocios aquí está el tema o sea el problema de la la otra cara del rentismo y con esto acabo la otra cara del rentismo que hay en México de esta situación de corporaciones sobre las que yo también podría abundar elementos es esta completa desestructuración del país cuando dicen que se rompen las cadenas productivas que la industria está dejando de funcionar que no hay capacidad de crecimiento es esta la manera también de percibirla hay un terrible dispendio de la población en el país yo he bromeado y con esta idea acabo de que México puede morir puede morir el 50% de los mexicanos digo y me estoy excluyendo soy de los que piensan que no pueden morir y no pasa nada en la economía nos va mejor ese es el punto en el que está ese país y a lo mejor ahora tendría que cambiar y decir que tiene que ser el 65% gracias bueno ahora vamos a pasar la palabra al doctor Barkin nos va a hacer un comentario que amablemente nos sugirió y que nos pareció sensacional que una persona como él comentara la mesa y la cerrara yo vengo a celebrar el fracaso de México de hecho México estaría mucho peor si se cumpliera con la pesadilla del discurso oficial si se cumpliera con crecimiento si se cumpliera con el bienestar tal como el gobierno la clase política lo pergona es pregona este el país estaría realmente mucho peor lo que mis colegas han descrito es la cuidadosa construcción de un una sociedad a manos de una élite extraordinariamente egoísta extraordinariamente insensible a su propio futuro insensible a la destrucción social lo realmente extraordinario es que no ha habido otra revolución pero me pregunto ¿de veras no ha habido? ¿o es la violencia que se llama narcotráfico una nueva forma que la vieja revolución está tomando? yo quiero no quiero ser demasiado alarmista pero no es de minimizar el hecho de que los números que estamos hablando de esta administración pública son de 60 a 70 mil muertos en violentos encuentros muchos de los cuales son entre el estado y la sociedad el estado ha matado literalmente decenas de miles de personas usa como pretexto para esto narcotráfico narcotráfico nosotros vivimos fuera del centro vivimos en una provincia una provincia donde desde hace muchísimos siglos se cultiva marihuana ahora probablemente la diversificación productiva ha sido muy exitosa pero lo que mis colegas han hablado de la destrucción vacillamiento está fundado en un discurso neoclásico de promover el crecimiento y el crecimiento es sinónimo del desarrollo este proceso ha llevado a en este momento probablemente 35 años de un sistemático una sistemática reducción en la calidad de vida de todos los mexicanos no solamente los pobres si mi colega Goyo ha descrito con números oficiales una situación social terrible lo ha hecho con base en ingreso pero yo diría que tendríamos que hablar de lo que esto implica en términos de vida cotidiana la ciudad de México no tiene un plante de tratamiento de aguas usadas aguas residuales de hecho más de la mitad de la población en México no cuenta con infraestructura sanitaria el problema de la calidad de agua potable es extraordinario a tal grado que México en este momento es segundo en términos per cápita del consumo per cápita de agua embotellada en el mundo pero la reducción en la calidad de vida podríamos hablar en un solo dato que tampoco nadie ha mencionado México hoy en día es número uno en el mundo en porcentaje de su población obesa la obesidad es una enfermedad es una enfermedad no tengo por qué analizarlo más que lleva a otras enfermedades pero la destrucción del medio ambiente y el proceso nuevos procesos de acumulación aquí estamos en un congreso sobre economía sobre modelos de economía el desarrollo del país siguiendo con una discusión de qué implica para el proceso de acumulación ha cambiado muchísimo hay dos elementos que yo quiero señalar que están a mí me llama la atención particularmente ausentes en las tres presentaciones anteriores un modelo de acumulación que en este momento hace que el país tiene 150 mil millones de dólares de reservas que se paga estos millones de dólares miles de millones de dólares de reservas cuestan al pueblo mexicano enormes cantidades de dinero primero porque son ingresos que no están usándose para promover la producción el bienestar la capacidad de tener una calidad de vida pero el segundo es que el mayor sector de acumulación de capital en los últimos dos decenios ha sido la explotación de recursos naturales específicamente en este sexenio seis años han concesionado la cuarta parte de la superficie total de México 50 millones de hectáreas a empresas mineras muchos de los cuales están envenenando los mejores acuíferos del país mañana vamos a discutir problemas ambientales y qué implica eso en términos de los nuevos patrones internacionales de acumulación pero lo que quiero en términos de lo que han dicho mis colegas enfocar en dos palabras uno me encanta el hecho que los mexicanos siguen hablando de que NAFTA implantó un modelo irreversible desgraciadamente es incorrecto digo desgraciadamente porque la extrema avaricia de nuestros colegas nuestros oligarcas va a ser que de tarde o temprano va a ser irreversible porque el modelo está destruyendo el país está destruyendo el país ambiental y socialmente la naturaleza del proceso de reversión es un una cuestión abierta yo tengo supongo que cada uno de nosotros tenemos una hipótesis respecto a lo que nos promete el futuro pero el segundo que a mí me llama la atención y me llamó particularmente la atención hoy más que en otras ocasiones cuando estoy con analistas colegas con este tipo de análisis hablan de la oligarquía sin hablar de lo que realmente pasó en los 80 fue un golpe de estado yo he tratado durante años de convencer a algún mexicano de acompañarme porque yo siendo naturalizado mexicano no puedo hacer eso solo en México un análisis del golpe de estado realizado en 1982 exitosamente 84 exitosamente lo dejo allá como tentación e invitación sí en 84 antes de la elección la la alianza con el capital transnacional es parte de este golpe de estado creo que es muy muy importante porque el énfasis de mis colegas fue en capital nacional termino con una pregunta que yo creo que dentro del marco del centro seso furtado es muy importante ¿qué hacemos en el año 2012 para avanzar? lo que me llamó la atención hoy en la mañana con nuestros dos ponentes magistrales es que la palabra clave celebrar o lamentar de todos modos la palabra clave de los dos ponentes fue crecimiento en este momento debemos en el espíritu de ser sufurtado no estar cuestionando si la palabra crecimiento debe verse como una palabra obscena bueno quedan algunos minutillos para si hubiera preguntas como ven los comentarios del doctor que agregan elementos a la discusión vamos a levantar algunas preguntas y si hubiera tiempo una muy breve reflexión de cada uno de los de la mesa no un poco más importantísimo argentina brasil y méxico tenían la más importante cinematografía de la américa latina en el mismo tiempo se arrotó todo entonces quería saber un poco más impresionada puesto que en general no es fácil para mí escuchar mexicanos teniendo esa posición tan crítica y a la vez tan constructiva me pregunto si la situación que ustedes han planteado ahora es tal cuál es entonces el enfoque o cuál es la visión que tiene México sobre la integración con toda la América latina cuál es la visión por ejemplo o cuál es la postura respecto al CELAC inclusive respecto a todos los esquemas como se han cambiado en América latina y cuál es la posición de un México perteneciente a la OECD frente a una América latina que pretende buscar una consolidación entre distintas alternativas políticas y al respecto quiero señalar que inclusive África nos está dando ciertas lecciones cuando tratan de postular lo que es una África continental muchas gracias Pero el tiempo pasa. La reforma agrária. Vamos entender carne dentro de esta avaliação. Ele diz que o Salinas deu um golpe em 84 e não disse qual era o golpe. Eu tenho duas perguntas. A primeira seria sobre o tema da integração produtiva. Porque aqui no Brasil, com a entrada da Venezuela no bloco, o tema da integração produtiva novamente voltou a ser discutido. E com a experiência mexicana, que tipo de integração produtiva é preferível? Se é preferível, não? E a segunda pergunta é sobre a volta do PRI ao poder. E se haverá ou não uma nova aproximação com o Brasil? Porque o último presidente se afastou, eu acho. Bom, eu vou limitar a responder a dois temas. O golpe de Estado refletiu uma batalha dentro do Estado mexicano naquela época, onde ainda estava, segundo eu, na mesa de discussão, a possibilidade de um desenvolvimento que permitia um impulso a forças populares para a produção agropecuária, para a produção, para o mercado interno. E o que Salinas fez quando tomou controle da secretaria da presidência, assim se chamava, e de fato tomou controle da presidência, segundo eu, foi de colocar a tumba sobre uma possibilidade deste tipo, a lápida sobre a tumba, e a primeira coisa que fez foi que o México firmou sua anexão ao GAT, mas era parte de todo um modelo de imposição de salários, e todo o modelo que depois se conhece como o Consenso de Washington. O segundo tema, e acho que estou antecipando a mesma resposta de meus colegas nisto, é a volta do PRI. Eu acho que a América Latina deve examinar com muito temor. A volta do PRI implica um esforço sobre a ultraprivatização dos recursos produtivos ainda em mãos do Estado, um seguimento do empobrecimento da política estatal frente à sociedade, e uma reforma financeira, perdão, fiscal, que vai aumentar a estrutura de impostos para o consumo e lejos do ingresso e mais privilégios para associações nacionais com capital internacional. Dr. Vidal. Sim, comparto o ponto de David, da ruptura do 84, efectivamente. É clave, e o do GAT foi sorpresivo, porque havia que dizer que o firmou de la Madrid em um regresso de um viaje a Europa, onde havia estado firmando convenios de colaboración com governos europeus para ir em uma direção contraria. Então chega e de imediato se firma e até resulta ser que as câmaras, a Cana Sintra, lhe protesta. Ou seja, que se há elementos de que aí houve um ponto de inflexão e haverá que profundizar, em todo caso, a explicação desse ponto de inflexão, mas que o fez o PRI que regressa, porque o PRI que regressa é o PRI de Salinas. O que está hoje como candidato para simplificar, poderia ser um títere de Salinas, para simplificar. Então, sim, sim, uma muñeca, um poppet. Então, acho que aí não tem que abrigar esperanças de nenhuma preocupação desse governo por nada hacia América Latina. E, efectivamente, o afão privatizador se vai acentuar. Essa é parte do nosso futuro. sobre a integração produtiva. Se a pergunta é, em sentido de que a integração convém quando se vinculam vários países, o tema a discutir, desde o meu ponto de vista, é que esses países devem ter cabida com seus próprios processos com suas próprias possibilidades de satisfazer necessidades a seus povos e em um trato de equidade. Como se concreta isso? Não sei, porque teria que entrar país a país. Por suposto, no caso de México, o que passa de México com os Estados Unidos não é integração productiva. Eu ponia o exemplo do colonialismo, ou seja, da mina. Isso não é integração, isso é usar o outro para o seu benefício. E é o que nos está acontecendo. E eu acabo nada mais com isso. Estou sorprendido de, digamos, de a pequenez da oligarquia mexicana, não me surpreende. Nunca temos tido uma oligarquia ao tamanho do país que somos. Sempre nos ha fallado, para dizer isso. Agora se está falhando ela mesma, efectivamente. Mas o que me surpreende é que a própria oligarquia estadounidense não tenha buscado algo porque está perdendo de vista, para ponerle em ordem, sim. Porque Estados Unidos, para que seja viable como potência, necessita um certo ordem em México. Isso também está revelando, com isso a cabo, que também a oligarquia estadounidense começa a perder a perspectiva e ter capacidade de manter a hegemonia e de situar-se como a cabeça do mundo. E isso eu acho que é mais preocupante ainda. En fin, não sei que desatinos podem haver aí. Bom, é que temos cinco minutos, porque vem outra mesa imediatamente depois. Agregar algo mais sobre o PRI. Eu também acho, estou de acordo com os dois, não há que albergar nenhuma esperança respecto a um mudança de fundo, nem na política econômica, nem na política internacional. Sim, o matiz que faria seria nada mais o seguinte, o PRI que volta ao governo depois de ter sido desplazado e que já se considerava um partido morto. Tinha, em certa maneira, ideológicamente, por estratégia política, que tentar certa diferenciación, ao menos no discurso, respecto do PAN. Estou totalmente de acordo com eles. O novo candidato é candidato de Salinas e é não de um PRI modernizante nem modernizado. É o pior do PRI, o que chegou ao governo, né? Mas sim, tendrão que diferenciar-se, porque não se presenta como um partido de direita, mas sempre tentaram de apresentar-se como um partido de centro-izquierda ou continuador da revolução. Algum discurso desse tipo, e Salinas é muito hábil, em essa direção, para tratar de construir-lo. Não digo que o vayan a lograr, nem que vai haver cambios, mas o vão tentar, no discurso, creo eu. Mas para dar um exemplo de qual é o novo governo, e aí termino, porque não vai haver mais tempo de contestar desgraciadamente a a companheira, estão nombrados como coordenadores do Congresso para a Câmara de Diputados Beltrón, se não me equivoco, porque está fora, para a Câmara de Senadores, Emilio Gamboa, dois pessoas diretamente vinculadas a Salinas de Hortari antes de que fosse presidente. Beltrón, gobernador de Sanora, acusado em algum momento de haver sido o que cambiou ao assassino de Aburto por um falso para, ante o genocidio do candidato do PRI, que se, o Vox Populi foi que Salinas, ou o grupo de Salinas, se deshizo de Colosio. Beltrón foi a pessoa que cambiou ao responsable material do assassinato e que, na prensa norteamericana, foi frequentemente apresentado como vinculado ao narcotráfico. E Emilio Gamboa é a pessoa que levou a Salinas a presidencia quando era secretário privado de Miguel de la Madrid e, a partir de então, se conservou uma relação muito importante dentro do governo e é uma pessoa vinculada a um senhor de apellido Curi, que era um pedófilo que dirigiu uma banda de pedófilos e ao qual se mencionou que estava vinculado este senhor Emilio Gamboa e há umas semanas a periodista Lidia Cacho que denunciou a banda de pedófilos que estavam atrás do senhor Curi, que se mencionou, entre outros, a Gamboa, ameaçada de mortes e vai abandonar o país dentro de uns dias. Então, isso lhes dá um calibre de que é o que vem. Bom, eu vou responder a Nilson. Eu acho que tem razão, ou seja, talvez a maneira como me exprimi, como me expressi, não foi exacto, não foi muito correto. A ideia é a seguinte, eu disse que durante um período de indecisão depois da revolução, depois de luchas que houve nos anos 10 e nos anos 20, com Cárdenas é verdade que começa a definir um projeto de desenvolvimento nacional, mas já como uma política aberta de apoio a a solução de importações, se pode considerar que é depois da Segunda Guerra Mundial, é a dizer, é aí que já se, digamos, se adoptan as principais políticas protecionistas, se definen as tarifas, se definen as restrições cuantitativas e se, digamos, se elabora uma autêntica estratégia de industrialização, não? Se bem começa a gestar, como diz Nilson, desde o período de Cárdenas, é realmente depois da Segunda Guerra Mundial que já se adopta como uma política clara e oficial, expressada em os textos oficiales, não? Bom, e outra, a pergunta que eu me daria e a eu como o público, porque eu há mais de 20 anos que não vivo no país, é a dizer, como se pode perguntar, dizem, ganou, é a dizer, ganou porque Salinas o impus porque um presidente que se foi há tantos anos pode ter capacidade para imponer a um presidente atual. que nunca se foi que nunca se foi que nunca se foi que nunca se foi que nunca se foi